Solo quiero desearle suerte y contamos con usted. ¡Taxi! Vuelvo enseguida. ¡Eh, Larry! ¿Dónde está la escalera de carga? ¿La escalera? ¡Allí, junto al equipaje! Deme un pasaje para Chicago. Sin equipaje. ¿Fumadores o no fumadores? Fumadores, por favor. Venga, buen viaje, señor. ¿Nervioso? Sí. ¿Es la primera vez? No, he estado nervioso muchas veces. Vaya una chorrada. Recuerdo cuando nos conocimos. Fue durante la guerra. Yo servía en la fuerza aérea. Reímos, hablamos, bailamos. No deseaba que aquello terminase. Sigo sin desearlo. Bueno, ya está bien de hablar de mí. Espero no haberla aburrido. Siempre que comienzo a hablar de Elaine, pierdo por completo la noción del tiempo. Un momento, yo te conozco. Tú eres Karim Abdul-Jabbar. Lo siento, hijo. Seguramente me confundes con otro. Me llamo Ben Murdock. Y soy el copiloto. Tú eres Karim. Te he visto jugar. Mi padre me lleva siempre al estadio. Deberías volver a tu asiento, Joey. Yo creo que eres muy bueno. Pero mi padre dice que no bajas a defender. Que no corres. Y que casi nunca te esfuerzas. Que no sudas la camiseta. Que solo juegas bien en partidos internacionales. Esos son tonterías. Oye, niño. Estoy harto de oír eso desde que estaba en la universidad. Yo me dejo la piel en cada partido. Dile a tu padre que a ver si Walton y Lanier corren arriba y abajo los 40 minutos. Después de la guerra, quise a toda costa apartarme del mundanal ruido. Así que decidimos colaborar en pro de la paz. Había que comprender que estas personas estaban totalmente aisladas de la civilización. Nadie les había iniciado en un programa de educación física. Empecé con las técnicas más sencillas. Luego, gradualmente, aumenté las dificultades. Y finalmente pasé a teoría competitiva avanzada. Tuve mucha paciencia con ellos. Pero estaban ansiosos por aprender. Y parecía que disfrutaban mucho. Probablemente, debido a las técnicas avanzadas norteamericanas, pudimos relacionar las generaciones de aislamiento y comunicarnos satisfactoriamente con los... Bueno, podría seguir durante horas, pero no quiero aburrirle. ¿Sabe? No puedo culpar a él. Y nada quería tener en la carrera. Señor, disculpe, señor. Lamento despertarle. ¿Es usted médico? Así es. Hay algunos pasajeros indispuestos. ¿Podríais de echarles un vistazo? Sí, por supuesto. ¿Qué hemos comido para cenar? Pues teníamos para elegir carne o pescado. Ah, sí, ya recuerdo. Yo tomé lasaña. Hay que llevar a esa mujer a un hospital. ¿A un hospital? ¿Qué es, doctor? Un gran edificio lleno de enfermos. Y a veces no hay camas. Todos los pasajeros que hayan comido pescado se pondrán violentamente enfermos antes de media hora. ¿Es muy grave, doctor? Extremadamente grave. Empieza con algo de fiebre. Se queda en la garganta. Cuando el virus penetra en la sangre, la víctima se marea. Y comienza a sentir picores y convulsiones. El veneno actúa en el sistema central nervioso y entonces causa espasmos musculares. Seguido de un asqueroso babeo. En ese momento se colapsa todo el sistema digestivo acompañado de flatulencia y ventosidades incontroladas. Hasta que al fin el pobre desgraciado queda reducido a un tembloroso pedazo de jargón. Sí, señor. Orden general, suspendan el servicio de comidas en todos los vuelos que salgan de Los Ángeles. Diga a todo el personal que permanezca en sus puestos. Será una noche larga. Un poco de café, Johnny. No, gracias. Quiero las condiciones meteorológicas de todos los aeropuertos cercanos a las rocosas. ¿Entendido? Dame la situación de cualquier lugar donde pueda aterrizar un avión. Stan, ve a la torre de control y tráeme el libro de pistas habilitadas. Terry, ordena que esté preparado el equipo de emergencia. Jefe, la niebla se ha adueñado de todos los lugares al este de las rocosas. ¡Dios mío! ¡El piloto automático! ¡Se está deshinchando! Elaine, no se asuste. En el cinturón del piloto automático hay una boquilla. Es la válvula manual de inflación. Sáquela y sóplela. ¿Qué demonios estará pasando ahí? Elegí mal día para dejar de fumar. Señoras y señores pasajeros, les habla la azafata. Lamentamos las molestias que les hayan causado los movimientos del avión. Ello ha sido debido a las bolsas de aire, pero no existe motivo de alarma. Esperamos que disfruten del resto de su viaje. Por cierto, ¿hay alguien entre ustedes que sepa pilotar un avión? Cuando construyeron esas carreteras no pensaron en el alcantarillado, así que tuvimos que tomar un jeep y plantarnos allí. Tuvimos suerte de poder encontrar otro jeep, puesto que el único que teníamos estaba averiado. Cosa de la dirección. Perdone, señor. Tenemos un pequeño problema en la cabina y queremos... ¿Quiere usted ir, por favor? Señor, mujer, quiero que los niños se acuesten a las nueve, que le des la comida al perro, que riegues el jardín y cierres la puerta y no quiero queso. Escúcheme detenidamente. Pilotar un avión es como montar en bicicleta. Es mucho más difícil encestar pelotas de béisbol. Primero quiero que se familiarice con el avión. Luego hablaremos del aterrizaje. ¿Hay alguien ahí que pueda encargarse de la radio para que usted pueda pilotar con libertad? Sí, la azafata está aquí conmigo. Estupendo. Dígale que tome el asiento del copiloto. Escogí el peor día para dejar de beber. Está bien, seré sincero con ustedes. Lo importante es conservar la calma. No hay motivo para asustarse. Cierto que uno de los tripulantes está enfermo, pero no es de cuidado. Y los otros dos pilotos están perfectamente en la cabina pilotando el avión. No entiendo por qué no los detecta el radar. Underson, a ver qué se cuece en el radar. Faltan un par de minutos, jefe. escogí un mal día para dejarlos tranquilizantes. Johnny, ¿qué hay de ese café? No, gracias. Los periodistas no quieren... A ver, vamos, ¿qué clase de aviones? Pues es un avión grande, largo, blanco, a rayas rojas, con cortinas en las ventanas, ruedas, parece un supositorio gigante. Bien, muchachos, vamos a tomar unas fotos. Esta está muy bien. Una para la portada. Coge aquella. Y esta también. Y ahora una nota de última hora. Se acerca un avión que vuela con dificultades. Malas noticias. La niebla se está espesando. Y León está cada vez más hambriento. Comandante, ¿no deberíamos encender ya los reflectores? No. Eso es lo que esperan que hagamos. Solo quiero desearle suerte y contamos con usted. Elegí un mal día para dejar de oler pegamento. Avión de la línea A de Israel, por favor, despeje la pista. ¿Qué putada? ¿Qué putada? Solo quiero desearle suerte, contamos con usted. Quiero desearle suerte a los dos, contábamos con usted. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!